Buenos días, Doña Vicent. Buenos días. ¿Ahora qué? ¿Por qué le traen hasta aquí ustedes? Pues visitándonos. ¿Ya no nos iba a ver? Es que, Doña Vicent, anda un rumor de qué dicen. Yo no sé. ¿De qué? De que usted se pintó el pelo. Hasta usted. Y si le quedó calidad. Las puntas se le ven. Hoy sí se bañó. Si todos los días me baño, sí. Yo pensé que estés mojada. Hasta mi jabón de olor tengo. Ah, sí dijo. Se echó hoy, sí. Se echó... Hasta los caites que lo compró Titi se puso. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Titi, ¿le ha comprado algo? Sí. Calzoncitos. Pero a él le ha comprado calzones, este. No sea mentiroso. No le ha comprado calzones. ¿Titi? La otra vez más que le compró. No sea mentiroso porque nadie me ha comprado. Sólo que me compró es un vestido. De ahí eso... No le ha comprado nada. A aquel vestido celeste le compré dos tanguitas. Doña Vicenta. ¿Para que sí? Pero a la suscriptora que le había comprado calzones. Sí. Dos tanguitas le compré. Pero bueno. Mira pocheta. Ahí estaba cuando le compré aquel vestido celeste con aquel señor. Y calzoncito abajo. Y dos tangas le compré. Es cierto. Dos tangas. Si yo eso me acuerdo. Ajá. Hacia aquí miren. Hacia enfrente. Si no le mira. Ajá. Pero si le queda calidad al pelo doña Vicenta. Sí. Es más bonita esa entera. Que doña Vicenta es güera. Ajá. Ah. La de... La de cómo se llama. Güero quiere decir que ella es así. ¿La mamá de quién dijo? De... USA. ¿La mamá de quién? Hace un rato dijo así la mamá. Gringolandia fue. Gloria Trevi. Sí. La mamá de Gloria Trevi. Sí. ¿La mamá de quién? Gloria Trevi. Sí. Ella es cantante. ¿La Gloria Trevi? Mira, mira. No alcanza a verte. Dice. Voy a cerrar la tarranquera. Suave, suave. Suavecito. Para llegar a mi corazón. No, no, no. Tarranquera. Tarranquera. Así dice de noche. Dice Ray. Cuando aquí va. Ella canta esa canción. Cheta, hágase aquí. Es fabuloso. Aquí estoy, mamá. Es que no nos impara. No se 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 impara. Ahí. En frente de Brian. ¿Cómo la...? Si quieren. Ajá. ¿Cómo es la canción, Rayita? Nuevamente. Cabal. No, no. ¿Quieres así? Ah, vamos. Vamos. Cabal. Cabal es una estrella. Cabal es una estrella. Mira la Cheta, es de Cabal. Fue al Partido Azul. Azul. Y fue allá también. Y grabé videos también. Allá estaba bailando. Pero a la otra muchacha le ganó porque se venía mamás. Ah, es serio. Sí. Esta panía como me duele. Ah, por eso entonces. Todavía no. Dice la Marta que estaba bailando allá como que si le daba calambre. Sí. Que la muchacha como le hacía. Y a Vicente no le agarraba casi el ritmo la muchacha ahí se pone ahí. ¿Por qué está enojada? Eh, sí. Está enojada y todavía no sabe. Está enojada y es la culpa. Yo le quiero decir dos cosas. No sé cuántas dos, pero le voy a decir mi respeto a Vicente. No sé de dónde. Yo solo una. Tantas. Tanto dinero. Pero díganme pues, ¿de qué se trata? ¿Usted solo me dice buena vez de la Vicente? Díganme lo que me baja ahí. Lleguen rancos. Tiene bastante pisto, ah. No me den las cosas. ¿Pero de qué pues? Yo no sé de quién me están diciendo. ¿Y a quién le comproba algo pues? Que por eso hay que comprobarlo. Tiene bastante billete. Tiene bastante billete. Así dicen chicas. Tiene dinero en el banco. ¿Sabes quién está enojado? Este hombre. Pero yo no he comprado nada. Y es que ustedes me vienen a saber con qué a declarar. O sea, me vienen así. A declarar. A declarar. Mira Pecheta. Como puede ser que aquí en Jabalí no hay nada oculto. No. Todo se sabe. Ah, sí. Y miren. Así bebe el chisme. Buena. Así como usted le trae el chisme, ¿ya sabe de quién? También. Ah, pero bueno. El chisme. Y suyo. El chisme es tuyo. ¿Pero por qué sería? Pues por temor o porque... ¿Pero de qué? O sea, pero no me dicen pero de qué. Por aquí es comprar. Ella no sabe. Lo que pasa Cheta que como usted dijo que va que con esta se daba y con la otra se recibe. Así dijo. Ajá. Pero no sé de quién me están hablando. Pues me dicen. Hágase la que no sabe. Pues yo no sé nada. No sé de qué me están confiando. Sí, cuéntenos. Porque así nosotros aclaramos el chisme que nos dieron. ¿Quieren que les diga ello? Ajá. Digan. No, hombre. No, hombre. Es que la cheta... No. Tengo el corazón. ¿Qué? Dígame, dígame. Yo lo que quiero es que... Háganme un presto. Tengo una necesidad ahorita yo. ¿De cuánto ven? De unos 500. Vicente, ayúdame con mi vida. Ah, eso no es nada para ella. Eso no es nada para ella. Pero yo estoy enojado, Brian. Yo estoy enojado porque no me compró ropa a mí. Solo al otro lo compraba y a mí no me compró. No pasó al banco, dijo. Ajá, sí, dijo. Pero para comprar eso sí. Y ella hace... Hace transferencia. Este hombre le dijo que por qué a mí no le compraban ropa. Porque la otra Vicentona le compró al marido. Ajá. Porque a mí no me quedó... No me dio tiempo para pasar al banco. Ajá, no pasé al banco, le digo. Pero, Titi, no tengo vergüenza. Voy a estar pillando ropa. Pero ni Tomás, que su hermano no anda peleando. Soy el hermano de él, no le van a ir pillando nada. Pero yo digo que tal vez es por querer ganarle la confianza o por querer... Pero no sé de quién me están hablando ustedes. ¿Por qué? ¿Eres el cierto? ¿Ven que esto va a Poña Vicenta? No, pues. Tomás después... ¿O la quiere comprar? Más seguro. Bueno, después de que se... Bueno, vamos a decir quién fue o cómo está la cosa. Le vamos a explicar a Tomás si quiere tener una así... Rum-rum, va. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es el chivo? ¿Va a tomar? Rum-rum. No. No, mi moto la emprendo. Mi bicicleta, ¿te? Ni la moto le presto. Solo caminando. Yo sí le presto la moto, dije. Ah, bueno, no. Es que... Lavate bien los oídos vos. ¿Por qué no le compro una igual a esa que dice que compró? Sí, hombre. Tomás la calza y es bien alto. ¿Cuánto valen esas motos? Ah, ya estaba a decir. ¿Qué moto va a decir? Qué malo. ¿Pero qué moto? Me están hablando ustedes para... Díganos, hombre, doña Vicenta. No se ha dado la... ¿Qué chinta? ¿Qué me vienen a decir ustedes si no compraron nada? Usted siempre, cuando cualquier cosa... Usted no sirve para todo que... Ah, más de su venta. ¿Y por qué? Y ahorita no nos quiere decir. ¿Y qué es lo que les digo? No le digo nada. Lo que pasa es que se hace la que no sabe. Tanto miedo le tuvo la cheltona para escogerse. ¿Por qué? Miedo. Yo qué sé. Yo no tengo nada. No, no ha comprado nada. Rumores, Alan. ¿Qué dice que usted regaló una rum-rum? Ajá. Sí. Nosotros sólo vamos a decir lo que... A nosotros sólo vamos a decir lo que... A nosotros sólo vamos a decir lo que la tiene en su casa. En su casa. En su casa. De la boxeadora. Usted le compró moto a la cheltona por miedo. Eh, aquí viene el chivo para Tomás. Por miedo. Para que ya no le siga dando. Tomás. Dice que ella le compró una moto a la cheltona por miedo de que ya... Para que ya no le siga dando. Le damos, ¿verdad? Por si vos querés el chivo, pues preguntarle a la prima. Te lo voy a llevar, va a vos. Es cierto. A ver, lo voy al bote. Jajaja. 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 Pobre Tomás. ¿Es cierto? ¡No! Puchica, usted son... ¿Si le compró o no? No, yo no compraba moto. La cheltona, de ahí salió la bulla que... Ya vieron que me tiene, me quiere comprar como una moto. Ajá. Yo no sé si es cierto. No, no es cierto. Yo lo voy a reclamar porque no es cierto. Y si vamos allá y si está la moto ahí, ¿qué pasa? Nada más se tiene que ver. Vaya. Ajá. No es cierto. No es cierto, entonces. No es cierto. ¿Qué dice? Porque usted tiene miedo. Mira pues, si el río suena es porque lleva. Lleva piedra, lleva. Trae piedra. No lleva. Pero yo el río y el otro no. Porque no lleva piedra, lleva agua. Jajaja. 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 ¿Entonces con esta? Braya. Yo dijo que no le quiso comprarla roja porque se lo fue a gastar en la moto. De comprarla en la cheltona. no lo compró? no, vaya tú, solo voy a ver, tú diciendo no comprando, o sea que la cheta, la chetona ya tiene su moto, digo yo, será que tiene pista para comprar, ay no tan cara, y lo que pasa es que mira pues no es cualquier, si, si fue así que le compró, no es cualquier moto, porque como ella es bien doble, fíjate que yo, yo me acuerdo que les comenté a ustedes de que yo fui cuando ella estaba pagando, y le digo, y un solo le dijo, es cierto usted fue a decir, yo mejor me di la vuelta porque así le dijo, y un solo le dijo, que piensa pues, y yo mejor me vine porque así, hasta para pagarse, no, ya está bregado, verdad doña Vicenta, o mentira, 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 o sea que ella ahora no lo compró, no canceló nada, ella niega todo mucha, pero mire, hay que ver la moto ahí con la otra, vamos a ver pues, vamos a ir a ver, vamos a ir a ver, vamos a ir a ver, a ver que, si estaba la moto ahí, es que si es cierto, a la Vicenta, si porque andaba allá y todo, mire y Tomás, que él ya sabía también, si yo también ya lo sabía, que eso fue por acá, oña Vicenta, por miedo, por miedo, no sé, porque él tiene miedo con el moto, o sea que, me regalaste una moto, oña Vicenta, y te va, zampón, a ver, ese sí fue directo, te voy a levantar, hermanos, ve derecho, pega a la hermana, lo que da con esta, yo quiero una moto común, para que me compresa, solo no te vayas a equivocar, no, con la izquierda, porque tú dices, porque esta es la que recibe, y esta es la que da, yo no puedo pegar con él, sino que solo con él, ah, ya perdiste, entonces, ya perdiste, yo toco, si es que es la que recibe, mira, y esta es la que da, pero voy a hacer lo posible con él, es lo posible que le compren la moto, aunque no pueda, o sea que, es cierto o no es cierto, no hombre, no es cierto, vamos a ver que, ¿dónde está la moto? vamos, yo, yo no sé, pues, yo te he preguntado, pues, vamos, entonces, y le va a reclamar, porque, y nosotros también queremos ir a ver, porque tiene que estar ahí, la moto, en la casa, a ver si es cierto, 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 vamos a ver, de él nunca se ha visto de su chisme, porque se agarra con un hombre, vamos a ver, póngale uno y dice, no hay, ¿a quién le va a poner? a Titi, a Titi va a poner, yo cuando miro ahora ya se salgo corriendo, póngale a Gerson, no, a Tomás bien, a Gucho, a él, a él, a todos, a él, a quién quiere poner, al de los Estados Unidos, a, a cómo se llama, al, Eduardo, el Vitamina, el papá de Juan, el chiquitillo, el Juan va, lo que dijo mi pato, va a venir aquí con una persona a dar, a su pato, ¿quién es Juanito? a que venga con él, ¿y a quién le va a venir a ver? a Brian, a Titi, no, mira cómo le queda viendo a Brian, mira, a bien a Brian, o a Tomás, pero yo, ¿qué le he hecho para hacer? no, vale, pero que venga, todos nos damos justo, pues, sí, ya ves que usted es lo que quiere, pero va a traer a una persona, y si él trae a una persona, yo voy a traer a la chenta, no, porque usted tiene sus huevos, ¿cómo va a pensar que yo voy a buscar a alguien? yo no traigo huevos, vaya, ¿por qué usted va a buscar a alguien que me va a pegar? ¿porque usted no lo hace? es que yo no puedo, hombre, como él, no, no se puede, no, no se puede, no, 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 ese sería como que agarrara una hoja y le hiciera así, ¿ven? no, 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 era lo mismo con el cucho, y ella le pegó a quien también le regresó, ok, doña Vicente, entonces, ¿es cierto o no es cierto? no, hombre, no es cierto, pero de que tiene pisto, ¿sí es cierto que tiene pisto? sí, tiene pisto, ahorita va a ir a sacar ahí, y sabe mal, lo que le voy a decir es una cosa, no se esté gastando el dinero, porque para el vestido no va a haber, es cierto, si no, tres mil, acuérdese, yo no quiero vestido, aquí se enoja ella en la mañana y en la tarde, Titi, es cierto, mira cómo nos cuesta, en la mañana, ¿a qué él anda? mi amor, mi amor, en la tarde, en la tarde ella anda, ¿qué tienes, güey? y va a estar en la boca, ¡poneme la música! ¡la misma música! son lucháticos, les vea, están enfermos de amor, están estos muchachos, tienen su tiempo cada uno, bueno doña Vicenta, lo bueno que son de seis, aclárenos, entonces, ¿va a ir a ver o no va a ir a ver? sí, voy a ver, porque, así hasta no, ahorita no, ahorita no, yo me quiero salir de dudas, no sé si ustedes saben, yo también, para llegar, pero también, vamos a explicar todas, ¿quieres el tips? vamos a la protesta a la prima, pero que ponga su patrón, y ponga su patrón, que hay lodo, vamos a la protesta a la prima,